Maradona y una de las personas que estuvo en el velorio en Casa Rosada, de hecho él no se va a acordar, pero yo sí me acuerdo patente, le estábamos haciendo un grupo de periodistas una nota ahí en el patio de las palmeras cuando empezó a ingresar la gente a la Casa Rosada escapando de los gases lacrimógenos de afuera. Esa persona era Aníbal Fernández, interventor de yacimientos carboníferos de Río Turbido con quien estamos en comunicación en este momento. Aníbal, ¿cómo andas? Carla Pelliza te saluda. ¿Cómo vas? ¿Cómo nos vamos? Bien, gracias por atendernos un domingo Aníbal. En principio te pido alguna reflexión sobre lo que ocurrió el jueves porque recuerdo patente que las primeras personas que empezaron a ingresar al patio de las palmeras pasaron por atrás tuyo, vos las viste, moviste la cabeza y bueno, en ese momento ya se hizo un poco incontrolable la situación. ¿Cómo lo viviste vos? Digamos que no era el lugar adecuado para pasar, pero tampoco hago esto una cuestión. De principio es una cosa de algo que fuera irrazonable. Se podía controlar, se podía resolver y creo que duró poco tiempo y que aparezca en el medio algún loquito que quiera hacer alguna desvanda. No, 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 muy buena, tampoco se dominó la situación, se ordenó las impoyentes y eso lo que va a hacer. ¿Cómo viste el operativo de seguridad? Que también fue uno de los temas, si bien por supuesto te excede, ¿no? Eso le corresponde al Ministerio de Seguridad. Digo, en este pase de facturas entre ciudad y nación, vos que conoces bastante bien cómo funciona el Estado, Digo, ¿es posible esto de que Nación le haya dado alguna orden a la ciudad? ¿Es posible que la ciudad haya reaccionado por sí misma? ¿Cómo lo analizás vos a lo que pasa en las calles? El gobierno nacional tiene la obligación de analizarlos en lo que está sucediendo y en este caso un libro de la popularidad es el más importante, el único que Argentina tenía hasta este momento, que está teniendo semejante impacto porque nadie esperaba llegar a 60 años para vivir en realidad. Lleva a todo el mundo a preparar el cierre lo que está sucediendo. Y si el gobierno no se descubre en esta situación, eso hubiese sucedido en cualquier otro lugar en donde alguien, como cualquier cristiano, hubiera tenido derecho de venar a su familiar. Con lo cual me parece acertado que no se desentendiera la situación del Estado. Las discusiones de quién dio la orden y quién no dio parejo para otros, no tengo forma de saberlo, ni tengo por qué saberlo, ni es un tema que me ocupe. Claro. Solo digo que cinco años manejando las fuerzas celerales y me fui sin un lastimado. Y sin un muerto significa que las fuerzas celerales saben trabajar sin tener que lastimar a otros. Y yo no he visto esa misma vocación en algunos hombres de la policía de la ciudad. No hay un parado que le tira, le dispara con las coquetas de goma a un pie que está con una bandera. Claro. Le está a unos metros mostrando una bandera. Ese tipo es nuestra gestión. Al día siguiente está la clase y no vuelve nunca más a la policía. Esa policía federal tiene tanto respeto y reconozco, no tiene lugar para ese tipo. Y esas son las fuerzas que están bien. Uno de los que lo podemos analizar es medio tonto. Es contra el fórmico y no tiene ninguna ventaja así que no le hago mucho con dicha. Claro, claro. Sí, no, obviamente, pero seguramente va a seguir el rumrum político porque de hecho incluso Guado de Pedro mismo salió en medio de la represión. Lo que plantearon desde el ministerio es intentamos con un mensaje político frenar lo que estaba ocurriendo afuera. Pero bueno, no sé si con eso alcanza. Y también está la discusión esa, ¿no? La ciudad puede marcarle la cancha al gobierno nacional en ese caso, en el caso de la represión, hacer oídos sordos. No sé cómo se maneja esa situación. Vos que fuiste jefe de gabinete. Seguramente en este momento debe estar siendo fruto del análisis eso. Así que dejemos lo que lo valoren y que lo piden su valoración. Esa que en conclusión el aspecto de cada una de las acciones que se llevan a cabo, vuelve a existir. Y es algo que no acepto, en un reclamo, es repitir, mucho menos en una situación de esta característica, en donde lo que se está haciendo es rendirle homenaje a un líder popular de las características de la ciudad. Salvo deshonrosas excepciones argentinas que no le prestaron atención a ellos y que se pierden el homenaje que hacen sus propios contentes, lo demás no me da ganas ni mirarlo. Me parecía que había que reconocerle el gesto a un líder popular, a esa destilidad de líder popular que no lo conoce el mundo. Yo he subido notas a Twitter de España, Francia, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Estados Unidos, todos los países americanos, China, Japón, es mágico lo que sucede, es que no se vio nunca lo que hicieron, nunca se vio eso, con el consultado a especialistas y seguidores de los All Blacks, nunca se vio el gesto que lo hicieron, es mágico eso. Aníbal, te escucho medio entrecortado, puede ser, no sé si te podés acercar a una ventana. Ahora, a ver, ahí creo que un poco mejor, recién hablaba de los All Blacks, que todo el mundo quedó maravillado porque lo hicieron un homenaje en medio de un rito histórico ancestral que tienen ellos y no sucedió lo mismo con los Pumas. ¿Cómo te cayó esa noticia? Mal, no puede caerse bien, de parte sé que además tiene que ver con las camadas de los jugadores, porque evidentemente la otra camada, la de Ficha Pichot, la de Roncero, la del propio Ledesma, que es técnico hoy, esa camada lo recibían a un chiquitito al lado de semejantes bestias en el vestuario que los alegraba. Y si me haría un gesto de respeto a lo mejor, porque era un negro de vida fiorito, no se animaron a hacerle el gesto. A lo mejor era eso, qué sé yo. Me dio mucha bronca. Aníbal, ¿cómo te va? Rinconet te saluda. ¿Cómo te va? Muy bien. Hablabas de gestión y de tu paso por ministerio. ¿Tendrías ganas de volver a la gestión? No, no. No me hagas hablar de ese tema que no tengo ganas, porque después todo se confunde. Si yo te contestaba lo que realmente siento, mañana se habla de lo que yo dije como que fuera un pedido, y no como una decisión, no tengo ningún interés en analizar nada de eso, pero yo sigo haciendo lo que tengo que hacer y trabajo en mi estudio y gracias a Dios tengo mucho trabajo y me ocupo de lo que me ocupo. Nunca estoy ausente del trabajo de mi gobierno, porque me pertenece, porque es un amigo y porque en todo lo que yo puedo ayudar, no más que eso. Es para calmar a los muchachos de la Aníbal, de la que formo parte, pero muy bien, muchas gracias. Aníbal, y a todo esto, ¿no? Llevamos casi un año de gestión. ¿Cómo estás viendo al gobierno? Le tocó un año complicado, herencia macrista, pandemia, bueno, ahora la tristeza por la muerte de Diego, fue un 2020 bastante complicado. ¿Cómo estás viendo el primer año de gestión de Alberto? Es una gestión complicada, porque prácticamente no la han dejado ni siquiera trotar un poquito. Cuando empiezas a tirar las piernas, apareció la pandemia y ya venía con una carga, con una mochila de 300 kilos, que es la gestión de semejante imbécil como el presidente que tuvimos. Entonces, es una sumatoria de catástrofes a las cuales uno tiene que hacerse cargo y que el presidente va capeando de la mejor manera que puede, pero con resultados muy positivos. Lo de Diego es otra cosa, en un marco de los aspectos, y que uno quisiera que las cosas fueran distintas, o sea, no es difícil. Y vamos a una cosa de esta característica. Si el gobierno se inmiscule con mucho para perder, nada para ganar, porque lo que está tratando de hacer es que lo que va a suceder en un barrio, cuando se lo quiera presentar en un velatorio, y aparezcan miles de personas teniendo el celular, porque nadie lo comprende, hasta que lo analicen en su propia persona. Yo también, sin ser amigo de él, pero siempre estuvimos en una excelente relación, y fuimos... En algún momento él le pide a un amigo mío que quería hablar con Diego, porque él estaba bajo las decisiones del artículo 489 del gobierno civil, que tenía restringidas sus libertades, y él quería viajar a Cuba. Con razón, porque era la mejor manera de recuperarse en un lugar donde no fuera tan asediado, digamos. Y a mí me parecía que me quedaba grande eso. Lo hablé con Néstor, y Néstor está aceptado a recibirlo, y nosotros no lo alcachifriamos, eso me salió públicamente. Lo mandamos a buscar con un coche nuestro, lo trajo con un coche nuestro, lo hizo entrar a la Casa Rosada, nos reunimos, si les interesa considerar las fotos, hoy es un tema histórico. Dale, obvio. Lo recibió Néstor en la cabecera, Maradona la debía, salió a la izquierda, detrás de Diego estaba Yamina, y detrás mío estaba el doctor Cae. charlamos con Néstor, charlaron con Néstor, con el afecto de siempre, con el afecto que le tuvo a Diego, a Diego, a Diego que le tuvimos todos nosotros, y le dijo que se le íbamos a dar una mano para que pudiera resolverse el tema, que no me iba a ocupar. Y así hicimos, y al poco tiempo logramos que esa restricción se levantara y que pudiera ir a viajar a Cuba. Y de ahí nos quedó una hermosa relación, por eso te digo, no soy amigo de él. Pero fui un tipo que él me distingó con su afecto, me llamaba mil veces, cada vez que he participado en algo, ha hecho un video, y me excluyéndose en lo que estábamos haciendo nosotros, en mi sentido, y me ha llamado en horas insospechadas, porque se acordaba y no sé qué cosas, esos gestos muy cariñosos que él ha tenido, en fin, gran bestia. En mi primo se ha recibido abogado, también le daban este tipo de gestos, pero no es un tipo apreciado por varios miles de millones de personas en el mundo. Llamaba mucho la atención eso, y la verdad, para mí fue como creer, salieron familiares y me faltó muy feo. ¿Y con Néstor también mantuvo la relación después de eso o fue con vos solo? Sí, porque Néstor, Néstor era un tipazo, que tenía ese gesto de duro cuando tenía que ser duro, que siempre criticaba que él nos quedaba débiles con los poderosos y poderosos con los débiles, era un tipo del afecto, y él era maravillano como lo soy yo, y tenía gestos muy abiertos, yo tengo varias fotos que han estado juntos, siempre con una sonrisa, con una charla franca, con un gesto de cariño, siempre ha sido de esa manera. Néstor sabía prestar el fútbol, a pesar de que iba a dar más y que eso pareciera que no, pero Néstor sabía prestar el fútbol, y en él se veía con claridad cuánto apreciaba lo que había hecho miedo. Aníbal, buen día. Giselle te parte, saluda. ¿Cómo estás? Te pregunto, te hago dos en una, por un lado recién decías, sos maradoniano, como casi todas las personas que tenemos sentimientos, y te quería preguntar, ¿en qué cosas tuyas te encontrás maradoniano? ¿En qué lo reconoces? ¿O en qué decís, esto puede ser maradoniano? Y por otro lado te sumo, ¿cómo te imaginás dentro de un año? ¿Cómo lo imaginás recordado? ¿O cómo crees que lo tendríamos que recordar dentro de un año a Maradona? Empiezo a aprender, ¿cómo va antes? ¿Cómo va a suceder eso? Y eso es lo que termina de culminar el último daño del mito. Por lo que ya deja de ser maradoniano para ser un mito, como pasó con Garrel. Ya van 80 años que murió Garrel, 80. Para ser más exacto, 85. Y se lo recuerda, para los que por lo menos tenemos vocación del tango, que es una cosa ínfima, ha dado valor para presentar el deporte, el fútbol y demás, de acciones, como para Campoacopa, se le da un mito. Y el mito es ahí intacto, completo. El tema del negocio es algo insuperable, es algo terrible, recibido por el Papa, organizado por por cuantos maltratarios existen en el mundo. La carta de Agonia es muy linda, que al final no se fue al pasto, con una discusión latinoamericana, sin conocimiento de lo que sucede. La verdad que el mundo le ha dado el gesto, lo de los urlacas es mágico, mágico, en cabeza de también equipos míticos, que he dado muestras, a los que no somos especialistas en el tema, pero que empiezan levantarnos, de todas las palabras poder verlos. En todos lados yo no he encontrado gestos, que no van a variar nunca, ni el hombre y la mujer en común. ¿Y por qué razón? ¿Y por qué nació la vida? Lo dice la canción de Rodrigo, eso. Porque nació en la vida. Claro. Porque jugó al fútbol de pibito. Porque era buena leche. Porque supo con el tiempo que la vieja no morfaba para que por lo van a verlo. Pero... No, está bien, Aníbal, te entendemos. Estuvimos todos llorando desde el momento en que nos enteramos de la muerte de Diego y creo que nos va a durar muchísimo tiempo, porque es un golpe muy, muy fuerte, ¿no? Sobre todo, no sé, yo no tuve la suerte de verlo jugar y aún así sigo sin poder reponerme cinco días más tarde. Vos lograste tener una relación con él, lo viste jugar, sabes de fútbol. El día ese que lo trajimos nosotros estaba hecho pedazos físicamente, gordísimo, gordísimo. Su depresión lo había hasta hecho descuidarse personalmente, siempre fue un tipo muy... siempre este... bien, bien prepuesto, bien presentable. Le daban ganas de pasar. Claro. Cuando lo jugaron, ¿lo recibieron con Néstor? Sí. Es mágico eso que sucedió. Yo cuento una historia cómica de lo que era él en la situación que se encontraba, hecho en pedazos físicamente, necesitaba irse a recuperarse también de esas tradiciones que el hijo quería, que sabía que se camina de cada año y poco, que tenía la sorpresa. En algún momento en el toal del juego de la cheta de la sala dice el doctor, ¿me sacó lo que Alfredo acá es mírico mío? Por lo cual, tengo una relación afectuosa de su gran tipo y porque está amargarísimo, lo he escuchado en varios lugares por lo que sucedió porque estas bestias que me tenían, nadie comprendió la copa de cristal que venían en sus manos y cómo la debía traslarsela para que no se rompa como se termine rompiendo. Le dice, ¿lo hace mucho porque es médico de la familia? Sí, sí, yo hace mucho se va a ver y ya lo creo. Y Diego le dice, mira cómo estoy, con lo cual, ese gesto maravillano era el que no se podía perder en el momento, el chiste venía de pechito como no iba a ser el chiste. Fue gastándome un poquitito el pedo acá, la realidad es que no hay cosa que no se pueda escuchar o pensar en este pibe que no tenga que ver con ello. Es mágico. Lo encontré muy lindo en mi club, en mi quince querido los pibes que lo hubieran en marketing que hicieron un trabajo en la tribuna que lleva el nombre del Indio Gómez espectacular con las miras y con una canción muy linda. Me gustó mucho también, veanlo si puede. Claro, claro. Vos lo veías con esas ganas de salir, ¿no? En ese momento en que decís que estaba descansado. Absoluta. Absoluta, absoluta, absoluta. estaba convencidísimo que no podía seguir con ella, que ella escapaba y la desesperación era esa que estaba buscando. Después volvemos a encontrarnos en casa de gobierno otra vez porque ella estaba con otras condiciones, muy bien parado, estaba a aquel lado, muy bien arreglado. Cuando uno a eso lo apreciaba en un momento oportuno, no en el que esperar que el equipo tenga que morir para comprender si tenía maldita o no tenía maldita. Es una locura eso lo que sucedió. Bueno, entonces, a partir de ese momento yo comparto la decisión del gobierno de esta situación porque dejando en manos de lo que se veía lo que se veía a la falta familiar en cualquier lugar del país hubiera tenido muchos valores de cabeza y eso pasó y cuando los que entraron que les molesta que los que entraron metaban sus donosos a la casa del gobierno hay que hablar y sacarlos nada más así que se saca y no se reprime como corresponde entonces, claro, uno se cambia en el amor de esa invierta que le pegó y que tiró el disparo de donarla de Roma a un pibe que tenía una bandera llamada. Aníbal, ese joven se llama Javier es de San Lorenzo y esta semana estuvo charlando acá en el Estapa Radio y él decía que dentro de un año se imaginaba una misa y que lo pone de alguna manera a Maradona sobre todo en los barrios en las villas en un lugar como casi decíamos no podríamos decir un santo no es la palabra pero algo similar de cuidado de protección y iba por esa idea ¿ves algo en ese sentido? ¿entendés que Maradona queda también en algún lugar así en la memoria popular? Pero no tengas dudas pero no tengas dudas esa relación de saber de dónde vino de no de cuidar nunca lo sucedido de saber que quería ganar cuando te dicen que gana los que estuvimos viendo videos que querían ganar la plata para la compra de una casa de los padres vivían con el culo que comían tarde, mal y nunca cuando empiezan a vivir con la identidad más y por las expresiones nunca han vivido esa visión y lo que le tocó vivía él lo expresaba él para afuera 20 años antes y hablaba él de este tributo que saldaba por única vez para lo mordico donde se comprendía una conciencia de clase superlativa que a mí me da orgullo porque en definitiva uno entonces no se fija en los más dos pavos en los que realmente valen al tener por este tipo sí, totalmente bueno Maradona Maradona fue una de esas personas que además de no renegar de sus orígenes de siempre recordarlos que supo meterse en política que siempre estuvo involucrado con todas las causas y eso no se ve de hecho lo charlábamos fuera del aire hubo nada algunos papanatas que estuvieron incluso agrediendo a las abuelas por haberse sacado una foto con Diego agredir a las abuelas llamarla y decirle que estuvo mal en involucrarse con Diego y te caga trompadas llamarla y te recontra caga trompadas con 91 años más orgullosa que nunca pero más con declaraciones que no tenían nada de desperdicio porque hay un reportaje de una periodista británica que le pregunta si él se anima porque se animó a venir a determinado lugar siendo cuestionado por haber hecho un gol y con la mano y dicen a mí me van a cuestionar ustedes que se quedaron con un campeonato o con un gol que no fue y después le pregunta el traductor en serio la pelota me entró y entonces entase con las dos manos la distancia y le quedó la pelota para no haber entrado en el gol y si me produjeron con el campeonato o con otros cuando le dicen que en Japón no podía entrar porque había consumido la superficie hola hola si te escuchamos te escuchamos si que había consumido estupefaciente y le dejan entrar a los yanques y le ocurrieron dos bombas atómicas y le dejan en Japón porque no me droga este que él mismo se cuestionaba que él mismo no se permitía no hay una nota muy buena con Gastón Paul donde él le dice que ha jugado partidos que ha hecho magia con tres días y con mil imagínate si hubiese un desastre es tan bueno se mueve la cabeza como una manera de decir que el mene hiciste un desastre y un desecho entonces estando fresco cuidado y con todo físico y físico protegido una cosa insospechada Aníbal fue muy lindo recordar a Diego con vos la verdad que nos contaste cosas que no conocíamos y lo vamos a extrañar mucho te agradecemos un montón por estos minutitos con nosotros no, gracias a ustedes un abrazo muy grande ahí lo escuchaban